Nuevo Diez, nueve, ocho Ocho, ocho, ocho Oú, que nunca va a terminar este año tan horrible Aquí nunca se ha perdido un año Y por Dios que no se va a perder uno en mi turno ¡Siempre le digo para nosotros! ¡Inforgar en el carayá! ¡Carambilla! ¡Primero de enero! Más vale darle a esos impuestos Impuestos de surdorama Veamos, tinta de caja registradora Bueno, eso sí es gasto de trabajo Bueno, pero la verdad disfruto mucho su olor Así que, mejor no arriesgo Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo La policía, los árboles, el sol Y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar Benditos sean ¡Neddy, son ocho cuarenta y cinco! Ya va a abrir la oficina de correos ¿Ocho cuarenta y cinco? ¿Y yo aquí parroteando como si fueran las ocho treinta y cinco? Olvido las mentas Correo externo ¿Traes tus impuestillos? No, son los certificados de defunción de los accidentes del primero del año 15 de abril ¡Oye, apagé! ¡Avanza! ¡Por favor, avance! ¡Aven, aven, por favor! Mientras menos empuje, más rápido saldremos de aquí todos ¡Aven, aven, aven, aven! ¡Aven! ¡Oh, eh! ¡Pero qué linda luces esta noche! ¿Este suéter verde que traes es nuevo? Ajá, si no declaramos ingresos combinados ¡Fórmate, Seymour! ¡Ya! ¿De qué sirve esforzarse tanto en el pillaje? ¡Oh, no, 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 no! Sentí eso No subiste el uno Eres un boloño Ahora vas a tener multas Intereses Y recargos Y la ira de los burócratas Soy Ken Brockman en vivo Desde la oficina de correos En día de impuestos Esto es literalmente un infierno Los contribuyentes morosos se aglomeran Para enviar su declaración Antes de medianoche Señor, ¿por qué esperó hasta última hora Para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Qué no es la cola para el concierto de Metallica? Señor, ¿por qué esperó hasta última hora Para hacer su declaración? Porque soy un idiota contento Bueno, pero claro No todo el mundo es idiota Algunos reunimos nuestros recibos Y le pagamos a un contador hace meses Y a riesgo de parecer algo jactancioso Auxilio ¿Auxilio? ¿Tienen una calculadora? Lorenzo ¡Oh! ¡Mire esa bola de esgolodrobos! ¡Yo pagué mis impuestos hace un año! ¡Papá! ¿Qué pasa, pequeña? ¿Has visto una estampa fea En tu librito de estampas? Esos fueron impuestos del año pasado Hay que pagar este año otra vez No Porque sucede Que en esto se cuenta Desde los años pasados O sea que en esto ¡Oh! Te puse las formas de impuestos En los pendientes Hace más de un mes ¡Tengo lista de pendientes! ¡Más! ¿Cuántos hijos tenemos? ¡Ay! ¿Sabes que no son? ¡Cállate, cállate! Si no te oigo no es ilegal Necesito deducibles, deducibles ¡Oh! Regalos de trabajo Toma Sigue usando energía nuclear Homero Esto lo pinté yo para ti ¡Oh! Si preguntan Di que necesitas enfermeras Las 24 horas Dice seminarista Más de siete personas Y Bart fue herido en Vietnam ¡De lujo! Tenías mucho talento, amiga Oficina de correos de Spongy ¡Ay! Si no lo veo No es ilegal Cerrado Salchiches ¡Ay! ¡No se va a elegir! ¡Entra, entra, entra! ¡Yahú! ¡Au! ¡Te suena!